Si tienen preguntas, date. Here we have the date. We are in Wednesday, July 7, 2021. So let's copy 10 seconds for you to copy and you tell me when you finish to sell me a like. ¿Me mandan un like? Well, we are going to practice about some topics. Unos temas que ya vimos. Entonces yo con base a sus resultados voy a escoger a mis niños que van a participar para las olimpiadas de English. Vamos a ver si hay de Cachiquet también. Porque ustedes dicen que ya saben Cachiquet. Well, let's start with daily routine. Send me a heart if you remember sin ver el cuaderno. If you remember daily routine. Vamos a ver cuántos se recuerdan de daily routine. Voy pasando, revisando. Mándeme un corazón. Daily routine. ¿Se recuerda? ¿Nadie se recuerda? Daily routine. Bueno, no tengo a nadie. No puede ser. Ok. Zúñiga sí se recuerda. Very good. ¿Y los demás? Ah, Vanessa. Very good. We have young. Very good. Excellent. Natalie, do you have a question? Yo me acuerdo que era take a shower. Very good. Take a shower. Excellent. Very good. In this moment, sin ver el cuaderno, ustedes son súper honestos. ¿Verdad que sí? Vamos a, sin ver el cuaderno de tal, porque eso no nos va a servir. Vamos con lapicitos. ¿Sí? We are going to grab at least three daily activities. Por lo menos tres que se recuerdan. Ya dijo Natalie una. Take a shower. Por lo menos tres. Vamos a ver de cuántos se recuerdan. ¿Sí? Por lo menos tres. Let's write in your notebook three daily activities about your daily routine. In this moment, you will have three seconds, three minutes, I'm sorry. Tres minutos. So, let's go and raise your hands when you finish. Vamos con las siguientes preguntas. In this moment, ahorita viene un tema que ya vimos también. WH questions. ¿Sí? Y levante la manita, no la de Zoom, la de usted. Si se recuerda de WH questions. Vamos a ver. Voy viendo acá. Oh, tengo varios. Excellent. WH questions. Tengo varios. Excellent. Well, in this moment, we are going to practice WH questions. A ver, Natalie, ¿para qué nos sirven las WH questions? Ayúdame, por favor. ¿Qué hacemos con las WH questions? ¿Qué hacemos? Es una pregunta. Vamos con Natalie, ahorita vamos con los demás. No sé. ¿Vanessa? Ok, no problem. ¿Vanessa? ¿Vanessa? ¿Qué manda a mí si se fue a tener algo? Ay, ya sé. Yo sí sé para qué sirven las WH questions. Ok, dime, Vanessa. Ayúdanos. Las WH questions sirven para hacer preguntas como what, why. Perfect. Para hacer preguntas. Ahí estamos. Ahí estamos. Para hacer preguntas. Voy a ponerles un ejemplo acá. Voy a ver si puedo hacer chiquita mi pantalla. Gracias rapidísimo. Vamos a ver. Ahorita la vuelvo a compartir. Listo. No lo vamos a... Here we have a sentence or a question. This is a question. ¿Por qué sé que es una question? Porque tiene su signo. Right? What's your name? What's your name? My name is Arlette. My name is Vanessa. My name is Jacob. Yes. Very good. In this moment, vamos a hacer una competencia. Un minuto. Todas las preguntas que usted escriba. En un minuto. Ahora si 48, digo stop. Y vamos a revisar. Listo. Let's go. Bueno. Ahorita ya tuvieron el tiempo para anotar. Se recuerdan que no solo puede ser con what. Tenemos where, tenemos when, ¿sí? Vamos a ver cuántas lograron anotar. Cuatro, tres, algunos dos. Bueno. La mayoría escribió tres, cuatro, dos. Very good. Excellent. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Very good. Muy bien. Qué bueno que escribieron la mayoría. Ahora bien, vamos a preguntarles cuáles son las WH questions. Vamos a ver. Y van a escribir ahorita. Les voy a preguntar mejor oralmente. Espérenme un momentito. Ahorita ustedes ya tienen en su cuadernito varias preguntas. Yo tengo aquí mi ejemplo. What's your name? Tenemos where, when, who and how, ¿sí? Hay más, ¿sí? Pero vamos a utilizar estas. Ahorita les voy a dar tres minutos para que compartan sus preguntas con uno de sus compañeritos, ¿sí? Si quieren anoten una ahorita, voy a hacer los grupitos aquí en Zoom. Y van a compartir sus preguntas con un compañerito de clase, ¿sí? Van a tener tres minutitos. Entonces, si quieren para mientras, pueden anotar una extra para que lleven bastantes antes de que se vayan con su pareja. Listo. Vamos a ver, a hacer los grupitos rapidito. Muy bien. ¿Catleto deshabilitó el chat? Sí, lo deshabilitó porque ya escribimos suficiente. Sí, Vanessa me escribió muchos cuatro, entonces ya no podía ver los demás comentarios, entonces lo tuve que deshabilitar. Perdón. Es que pensé que no lo creía. Vamos, pues, mis chicos, ya estamos listos. Vamos a ir, ¿sí? A los grupitos. Ustedes han trabajado en grupos de Zoom. Vamos a practicar ahorita Adverbs of Frequency. Van a anotar todos los Adverbs of Frequency que se recuerdan, ¿sí? Todos, todos, todos. Voy a empezar yo. Always. Ahí está. Always. Empecé. ¿Cuál nos falta? ¿Cuáles nos faltan? Vamos, tienen un minutito, un minuto a las 57, voy a decir stop y reviso. Of Frequency. Pongan atención. Ya tienen todos los Adverbs que ustedes recordaron y voy a hacer yo. Vamos a hacer dos ejemplos. Escogen dos de los que tienen en su listadito. Por ejemplo, I always, yo siempre, I always take a shower. Siempre me baño. Punto. Dos oraciones. Entonces, tienen 30 segundos, 30 segundos y voy a decir esto. Listo. Estos son repasos, ¿sí? No se tranquilo porque son repasos. ¿Qué tal? Ahorita voy a calificar pronunciación, ¿sí? Me va a leer una de sus oraciones, todos. Todos me lo van a leer rapidísimo. Tenemos como cinco minutitos, ¿sí? Entonces, uno por uno. Yo voy llamando y voy a ver si la tienen bien realizada. Voy a empezar ahorita. Yo primero. Antes que terminemos. Espérense. Me van a mandar botita porque de aquí voy a revisar. Si usted tiene todo bueno y tiene un promedio bastante bueno, lo voy a escoger para las Olimpiadas. Si está algo bajito, pues le tocará estudiar más. Pero tranquilo, que solo las Olimpiadas son competencias que hace el colegio. Usted tranquilo. No se vaya a desanimar. Vamos. No se vaya a desanimar.